¡Suscríbete al canal! 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 Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí? No. No es bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que servir a Lord Shadler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 Un mill. Hay un camino en la parte del lado. Un mill. Copy eso. Y cuidado. Roost out. No, no, no. Co Gotcha. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Suscríbete! Seeme que quiere hablar. ¡Qué observante, señor! Ahora, uh, ¿sí, uh, ¿y got a smoke? No, no, esas cosas van a matar. Oh. Bueno, tal vez un tie me, ¿eh? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? Ya, stop ahí. ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! Sacrificial lamb... Puedes obtener nuestro cuerpo sagrado más sagrado. Se empieza... ahora. Oh, ¿qué diablos? Hey, stop it. Hey, Yankee. ¿Tienes su nombre? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me... Baked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in offices. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess... You're here looking for someone. One more guess. Maybe... Some missing señorita? Young girl? Talk. Now. All right. See. Her chatter about moving, señorita. Moving her? Where? Who knows. But... Later... Saw some men dragging someone... To the old church. Hanging with you. Not healthy. Is there a story within the night? No, no, no. Not healthy. No, no, no. How can I see you? No, no, no. What do you want? It's a terrible or naughty thing. Leave me. It's a terrible attempt! Get away. With me. ¡Hey, no estamos aquí! ¡Suscríbete, amigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Condor Wanda Roost! ¡Suscríbete a Baby Eagle! ¡Suscríbete a que se mantiene en una iglesia! ¡Gracias! ¡Eso es una buena noticia! ¡Suscríbete a este chén, que conocí a mi amigo. ¡Suscríbete a Luis Cera! ¡Hay algo tan triste sobre él! ¡Suscríbete a la grabación! ¡Mucho, Condor 1! ¡Sé ver lo que puedo encontrar! ¡Suscríbete al camino a esa iglesia! ¡Sí! ¡Suscríbete al confesión de todas formas! ¡Condor 1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¡Pero qué coño! ¡No puede ser! ¡Porastero! ¡Mátalo! ¡Pero qué coño! ¡Suscríbete! 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 i've been waiting welcome got some rare things on sale stranger good isn't you don't get yourself killed now um the tragedy imbecil ¡Sé que estás ahí! 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 ¡Sé que estás ahí!